Vámonos a más temas y algo que bueno, pues también nos importa a todos y además a todas las mexicanas es cómo se están gastando pues nuestro dinero porque además eso es parte del presupuesto que se da en cada uno de los estados en donde usted vive seguramente hay impuestos locales y bueno, pues ese dinero se va a los gobiernos, los gobiernos estatales. Y es que resulta que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 17 mil millones de pesos, esto en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y quien tiene toda la información es José Hernández. Buenas noches Sofía, buenas noches compañeros del Heraldo Televisión. La Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca por un monto de 17 mil millones de pesos de recursos aportados por la Federación a Tamaulipas. Norma Angélica Pedraza Amelo, titular de la Contraloría Estatal, reveló que entre el 2017 y 2021 la Auditoría Superior de la Federación practicó auditorías al gobierno del estado, las cuales arrojan una serie de observaciones por un monto del orden de 17 mil millones de pesos, las cuales no han sido solventadas. Indicó que la mayoría de las observaciones están en contratos de compra y de obras públicas. No precisó el número de observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, pero comentó que la mayoría de estas no fueron solventadas. Hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación no ha afincado responsabilidades a la administración de García Cabeza de Vaca tras no solventar las observaciones a lo largo de cinco años. Hasta ahora el proceso de entrega y restricción no se ha concluido, por lo cual aún no se tiene establecido a cuánto asciende el monto del observado en este último año. Esta es la información desde Tamaulipas.